Que aquí se ha dicho, el señor ha dicho, que a Pochettino le gusta el plan B. El plan B le gusta a Pochettino. Este hecho, Antón Meana, ¿tú crees que en la lista de eventuales sustitutos de Ancelotti, entre los que no está Luis Enrique, ¿crees que el hecho de que el plan B sea una cosa muy estimada por Pochettino le pone en primera posición? En primera posición no, pero está en el lugar correcto, en el momento preciso. Es la primera vez que le pasa en su carrera. Otras veces que sonó para el Madrid, tenía equipo, estaba comprometido. Ahora Pochettino está disponible. Entonces, si el Madrid finalmente toma la decisión de desprenderse de Ancelotti cuando acabe la temporada, va a estar en la terna de los favoritos. Yo creo que hay una serie de nombres que parten con ventaja. Si el Madrid, como decimos, decide prescindir finalmente de Ancelotti, yo creo que los tres que más opciones tendrían serían Pochettino, Xavi Alonso y Zidane. Serían los tres que más opciones tendrían. Por delante de Raúl, que me sorprende que por lo que yo he pulsado no está en la pole position, pero todavía hay que ver qué pasa con Ancelotti, aunque a mí me sorprende mucho que Brasil esté tan tranquila y no busque más entrenadores y espere a Carleto hasta junio. A mí eso me sorprende, mucho. El hecho, Antón, de que no esté Raúl en esa terna, ¿tú crees que corre el riesgo, Raúl, de que se le pase el arroz o se quede para vestir Santos? No, estoy diciendo que es opinión mía, porque ahí no tengo información. Yo creo que a Raúl le va a hacer falta hacer la mili en otro sitio y luego dirigirla al Madrid. Creo que le va a faltar una experiencia. Creo que el Madrid, pero esto es opinión mía, creo que el Madrid va a querer un entrenador que haya pasado antes por otro club de élite que directamente el salto del Castilla al primer equipo, como se hizo Zidane, que Zidane saltó directamente del Castilla al primer equipo. Yo creo, pero esto ya puedo equivocarme porque es una opinión tan válida como la de cualquier otro, yo creo que Raúl va a tener que hacer una excursión al extranjero, formarse un poco más en la élite y luego, evidentemente, estar siempre disponible porque no deja de ser una especie de Xavi para el madridismo. Gracias, Antón. Te dejamos con tu lectura, cerramos la tele y después te escuchamos en el Nárguer. Un abrazo.